¿Cómo ser un genio como yo? Nikola Tesla Número 1. Que te llegue bien el riego sanguíneo al cerebro El cerebro es el músculo más importante, más que los demás. Para ser un genio como yo, a tu cerebro le hará falta mucha sangre. Yo, todas las noches, antes de acostarme, me aprieto cada dedo del pie cien veces para que la sangre pase de los pies al cerebro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y siete. Espera, empiezo otra vez. Uno, dos, tres. Número 2. Ten los ojos azules. Mi padre y mi madre tenían los ojos marrones y no eran unos genios, pero yo tengo los ojos azules y sí que soy un genio. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Mi cerebro utiliza tanta energía mental que con el tiempo acababa absorbiendo la melanina del iris y ha hecho que mis ojos, que eran oscuros, se vuelvan azules. Número 3. Nunca apuntes nada. Apuntar cosas es para tontos. Las cosas como el cálculo avanzado se pueden hacer fácilmente de cabeza, así que tomar notas y que se vea tu proceso es innecesario y solo sirve para que tardes más. No dejes ninguna prueba de tu genialidad cuando mueras. Si te está costando mucho hallar la solución a un problema, sufrir un ataque al ver luces parpadeando debería bastar para obtener la respuesta en una visión. No todo el mundo tiene la suerte de nacer siendo un genio como yo, pero hay un número ilimitado de cosas que puedes sacrificar por el trabajo. Por ejemplo, yo duermo menos de cuatro horas por noche. Tampoco he perdido nunca el tiempo con absurdos escarceos románticos. Acuérdate, estar solo es de genios. Ese es el secreto de los inventores. A ver, ¿sabrías decirme un invento que haya sido obra de un hombre casado? ¿Por qué yo no? Número 5. Sé alto y delgado. Yo soy muy alto y delgado y por eso estoy sanísimo. Además, solo como verduras y todo el mundo sabe que los vegetarianos somos mejores personas que los que no lo son. Además, camino entre 10 y 15 kilómetros diarios y llevo 40 años pesando exactamente lo mismo. Cuerpo fuerte, alto y delgado, mente fuerte. Número 6. Higiene personal. Tienes que protegerte de los gérmenes a toda costa. Están por todas partes. Pero el jebón está hecho de animales, así que no nos sirve. Por eso he inventado un aparato para destruir todos los gérmenes del cuerpo con la gloriosa electricidad. Es la forma más segura de estar limpito. Número 7. No dejes que tus enemigos se acerquen demasiado. ¿Sabías que yo inventé los rayos X? Es cierto. Yo saqué la primera radiografía de la historia. Y además tendría la prueba. Si ese canalla de Edison no me hubiese reducido el laboratorio a cenizas junto a mi material radiactivo y mis cables pelados. Mira la descripción y encontrarás un link a mi video 10 razones por las que Thomas Edison es lo peor. Y además es imbécil si quieres saber más. Número 8. No seas tiquismiquis con los inversores. Si también eres un genio a jornada completa como servidor, necesitas sacar el dinero de algún lado. Yo pensaba que mi rayo mortal rubí sería un caramelito para el ejército estadounidense. Hasta les demostré cómo funcionaría. Pero son tan estrechos de miras que no supieron apreciar su potencial para reventar lunas. Total, que se lo vendí a los rusos. Número 9. No te creas todo lo que oigas. ¿La teoría de la relatividad? Número 10. Palomas. Si, como a mí, ser un genio te quita tiempo para casarte, tener una preciosa paloma es lo mismo que tener a una mujer humana a la que amar y cuidar. Me acuerdo perfectamente de una paloma que era distinta a los demás. Tenía las plumas de un blanco níveo y las puntas de las alas de color gris. Yo amaba a esa paloma como un hombre ama a una mujer. Y ella me correspondía. Incluso me gasté los ahorros de mi vida para curarla cuando se rompió el ala. Eso es amor verdadero. Pues ya estaría. ¿Cómo ser un genio como yo? Nikola Tesla. Gracias por ver mi video. Deja un comentario para que pueda saber que mis consejos para ser un genio te han cambiado la vida. Y acuérdate de darle al me gusta y suscribirte a mi canal. 98, 99, 100. Oh, solo faltan nueve dedos. Uno, dos, tres.